¿Una posición tomada sobre la boleta única que se ha comenzado a debatir en el Congreso que tuvo media sanción? Yo creo que la Argentina tiene cosas muy serias, hay que ocuparse, problemas como los que hablábamos recién. Yo la boleta única la propuse acá en Entre Ríos en el año 2018 y la oposición no la tomó porque decía que era una cuestión de oportunismo político. Ahora resulta que quienes no la querían en el 2018 la quieren ahora. Pero yo creo que la población está esperando mucho más de la clase dirigente y tiene que ver con el día a día, con solucionar los problemas estructurales y no andar pensando cómo se saca una ventaja electoral. En la agenda nuestra no está esa discusión. ¿Tiene su opinión sobre boleta única? Comparto plenamente lo que dice el gobernador. Recordemos que hace unos años el gobernador remitió esta oportunidad. Yo creo que de salir, cuando salga tiene que salir con el absoluto consenso de todos los partidos y no utilizarse como una oportunidad política para intentar discutir otro tipo de cosas. Nada que se modifique en la ley electoral tiene que beneficiar o perjudicar a un partido en una oportunidad y por siempre. Tiene que servir a la democracia. Y la única manera que va a hacer es cuando salga por consenso con el aporte de todos. Cosa que no se ve a priori que está ocurriendo en este momento. Cosa que no se ve a priori que está ocurriendo en este momento.